Música ¿Estás viendo? Si no, yo no te voy a usar la ropa. Es vergazo, yo no me los había. ¿Quieres ver? Es vergazo, yo no me los había, que tenía que comprar ropa para la escuela, para una hija, para una hija. ¿Por qué eres mi padre? No me lo metí en ella, para meterla allá una vez, ya no me lo metí. No sabe qué es pur, sin saber. Gracias por ver el video Gracias por ver el video